Hola a todos, espero que estén súper bien, bienvenidos a este canal, hoy tengo un invitado muy especial, así que espero que no solamente podamos aprender de él, sino que también conozcamos su historia, que vale la pena conocerla, así que Richard, bienvenido a este canal. Gracias Sanchi, es un privilegio estar acá y acuérdese que me prometí una hamburguesa, espero que me cumpla. Así es, bueno Richard, vamos a comenzar para que la gente te conozca un poquito más. Señor, quítame todo menos la marihuanita, ¿en serio hiciste esta oración y qué significa? Bueno, pues tenía problemas serios con las drogas y sabía que ya era quizás el momento de dejarlas y resulta que digamos que de manera inesperada empecé a dejar el alcohol, empecé a dejar otro tipo de drogas que consumía y viendo que ya como que se llegaba el momento de dejar la marihuana hice esa oración, miré al cielo y dije Señor, quítame todo menos la marihuana, con esta no le hago mal a nadie, además es naturaleza, le dije yo a Dios, eso es un regalo que viene del cielo, porque es naturaleza. Más adelante pude ver como Dios me hizo saber que sí, claro es naturaleza, pero quién nos dijo que nos la fumáramos. Es verdad, pero solo te quedaste en la marihuana, ¿o qué pasó? No, 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 la marihuana es como el inicio, a la edad de 11 años quise probar la marihuana, pero ya más o menos a los tres o cuatro meses ya estaba metiendo otras sustancias como azuco, cocaína, pues mi vida de drogadicto llegué a consumir cosas que jamás imaginé que las consumiría, como hongos, mandras, pepas, hasta solución, entonces fue fuerte entrar y casi que salir imposible. Bueno, escuché por ahí Mono Richard, un apodo que te colocaron desde los 14 años, ¿qué significa esto? ¿Cómo te colocaron ese apodo? Bueno, yo me quedé en un barrio de un ambiente bien pesado, donde todo el mundo quería consumir drogas, todo el mundo quería también ser como malo. En esa, en esa tuve una pelea con un joven de ese barrio y pues la pelea fue apuñaladas, yo lo apuñalé y estuve en una correccional de menores. Cuando salí de la correccional y fui a donde mis amigos, surgió ese alias, mis amigos ya empezaron a decir, no, este va a ser el Mono Richard, este es el Mono Richard. Y ya todo el mundo empezó a conocerme como el Mono Richard. Yo empecé a ejercer la delincuencia de una manera más fuerte, yo empecé robando bolsos, empecé robando bicicletas, la primer moto que me conseguí pues iba ahí robada los radios de los carros, otros, pero luego ya digamos que uno en ese ambiente genera un tipo de amistades que los llevan a uno a cosas más grandes. Terminé siendo fletero, apartamentero y prácticamente robando todo donde me dijeran que había plata. Estaba yo ahí. Richard, ¿qué consecuencias tuviste con esta serie de robos, con esta serie de conductas? Pues hombre, yo creo que el final de este episodio fue de los más tristes, más duros, finalmente terminamos en la cárcel. La salida de la cárcel pues cuesta mucho dinero, se le hace daño a la familia, se le hace daño a los seres queridos. Cuéntame, ¿todo esto tiene un inicio, un delincuente se nace o se hace? Bueno, se me viene a memoria que estaba en el patio segundo de la cárcel Modelo en Bogotá, me han capturado la semana anterior y era día de visitas, un sábado de visitas de hombres, entonces yo obviamente estaba esperando que llegaran mis amigos, era como la felicidad saber que mis parceros podían llegar a visitarme y para mi sorpresa cuando me llamaron a que tenía visita, cuando pues entró fue mi papá y a mí realmente me molestó ver que mi papá iba a visitarme porque yo esperaba, eran mis amigos. Yo le pregunté a mi padre, ¿papá y mis amigos dónde están? No estaban allá afuera. Y él me dijo que sí, pero que quería hablar algo conmigo. Y fue una de las escenas quizás más fuertes que yo he tenido que vivir, de las más tristes. Eso me conmovió mucho porque mi papá empezó a cogerse la cabeza, no sabía como qué hablar, empezamos a caminar ahí en el patio, empezamos a, sí, como, como, estaba él como en un momento de desespero. Cuando se puso a llorar, se puso a llorar, me abrazó y me hizo tres preguntas, mi padre me hizo tres preguntas que me conmovieron mucho. La primera fue, hijo, ¿en qué momento se me creció? La segunda fue, hijo, ¿en qué momento se me salió de las manos? Y la tercera y más conmovedora fue, me abrazó, se puso a llorar y me dijo, hijo, ¿quién me le dañó el corazón? Y me abrazó fuerte y lloraba y lloraba. Y me decía, hijo, ¿quién me le dañó el corazón? Dígame si fui yo, dígame quién fue, pero esto no era lo que nosotros habíamos planeado como familia. Y yo pues me sentí muy conmovido, yo lo abracé, traté de sacarle el cuerpo en ese momento, traté de que no habláramos de eso. Pero de manera inmediata vino como un retroceso en mi vida, como retroceder el cassette. Y fui unos años atrás y encontré la raíz. Cuando él me hizo esa pregunta, ¿quién me le dañó el corazón? Llegué a una escena cuando tenía cinco años, donde fui abusado sexualmente. Y creo que esa fue la desgracia que me acompañó por mucho tiempo. Y de ahí surge el pensamiento y el sentimiento de ser malo. Yo quería ser malo, yo quería vengarme de todo el mundo. Cuando yo crecí un poquito y entendí lo que había sucedido, yo dije, yo me voy a vengar de todo el mundo. Y empecé a planear cómo matar a este tipo. Siempre todos los días pensaba, yo quiero matarlo, quiero tener fuerzas. Quiero que cuando lo vaya a hacer no tener miedo. Y me surgió un sentimiento de venganza, donde todos los días luchaba con eso. Me creé como lemas y uno de los lemas es, yo no le tengo miedo a nadie. Otro de los lemas fue, este niño ya creció y ya no es el niño al que todo el mundo le hace daño. Y creo que ahí fue donde se dañó mi corazón. Y tomé el camino de las drogas, quise ser un delincuente, quise ser una persona a la cual respetar. Y creo que ahí fue donde me encontré la raíz de cómo se dañó mi corazón. Entonces, uno no nace malo, sino que las circunstancias lo van transformando a uno en eso. Y creo que fue esa la raíz de lo que yo llegué a hacer. Ese fue el principio de todo lo que yo llegué a hacer. Richard, la verdad es una historia con la que quizás muchas personas se pueden sentir identificadas. Y tal vez muchas personas tienen esas raíces, tienen esas experiencias que no han podido superar. Y yo te pregunto, ¿qué te hizo cambiar? ¿Cómo sanaste el corazón? ¿Y pudiste perdonar? Sí, pues, empezaron a ocurrir sucesos en mi vida. Precisamente en el año 2000, cuando empezaron a morir muchos amigos. Yo como que creía que estaba planillado para esa muerte también. Y lo primero que sucedió es que una mujer que manejaba un taxi, yo tomé el taxi, y ella me dijo una frase que para mí es inolvidable. Y me dijo, joven, no importa lo que haya hecho en la vida, Dios se lo perdona. Para mí fue impresionante. Yo dije, ¿pero esta señora por qué me dice eso? ¿Qué es lo que pasa? Y yo me bajé del taxi y me senté en el andén a llorar. Yo decía, ¿será que ya me llegó la hora? ¿Voy a dejar a mis hijos sin papá? ¿Voy a dejar a mi esposa sola? Y se creó en mí como un sentimiento de tristeza pensando que iba a morir. Luego un gran amigo que me conocía de toda la vida también, empezó a decirme que había una segunda oportunidad para mi vida, que mirara a la esposa que tenía, que mirara a mis hijos, que yo era muy valioso para Dios. Que tal vez para el mundo entero yo no era nada, aún para mi propia familia, pero que yo era importante para Dios. Y esas palabras me quedaron fuertes en el corazón y empezó como esa búsqueda de Dios. Yo dije, pues si Dios tiene una oportunidad para mí, y si es verdad que Él es capaz de perdonar todo lo que yo he hecho, yo quiero esa oportunidad. Y alguien me invitó a la iglesia, yo nací en la misión carismática en Bogotá. Alguien me invitó a una reunión de jóvenes y yo fui, tenía una necesidad muy fuerte en mi corazón. Y a partir de esos tiempos de verdad que mi vida cambió, fue muy rápido que empecé a ver milagros. Las drogas desaparecieron de un día para otro, fue algo instantáneo, fue algo poderoso que prácticamente no tiene explicación. Y el vínculo de amistades que tenía también. Dios empezó a rodearme de personas que me edificaban, personas que me aceptaban como yo era, personas que me brindaron una amistad y un cariño sincero. Y fue esa parte donde yo pude conocer a Dios de manera personal. Y siento que hoy Él es como mi papá, mi amigo. Siento que me comprende más que nadie y que nunca me va a fallar. Eso es lo que siento en este momento. Pues de esa forma, Angie. Richard, gracias por estar acá. Gracias por contarnos una historia que vale la pena ser escuchada. Y gracias por abrir tu corazón a tantos jóvenes que en este momento te pueden estar escuchando. Así que fue un placer tenerte acá con nosotros. Listo, Angie. Vamos por la hamburguesa. Vamos. Que estén muy bien. Gracias por escucharnos. No se pierdan nuestros videos todos los domingos. Vídeos de muchos temas. Así que comenten en la parte de abajo si les gustó. Y compartanlo con sus amigos en las diferentes redes sociales. Un placer y nos vemos a la próxima. Chao. 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 ¿Ya comenzaste ya? Sí. ¿Listo? Sin más preámbulos, Richard, bienvenido. Gracias Angie Pues me parece que ¿Qué le pasó? No, vuelvo, vuelvo Nada, tranquilo Pues a mí de alguna manera como que me molesto Pero me toca ¿Qué hace acá? Es de momento tan emoción Más o menos él se cayó a 50